Música Música Animatronics La plastilina Un día en Animatronicslandia Las chicas van a jugar Plastilina Música Aquí está la chica y las chicas Música Por si se preguntan ¿Dónde está Bonnie? ¿Dónde están enfermos? Música Música Hay una chica de repuesto ¿Qué es mamá? Hoy van a jugar Con la plastilina No, no, no Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya me siento mejor! ¡Se me rompió la oreja! ¡Gracias! ¡Oye, hija! ¡Oye, hija! ¡Gracias! 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 ¡Una de chica! ¡Noooo! ¿Qué? Hola Creeper ¿Por qué? Porque tienes más espacio Ella también, ella no está contigo acá ¡Amina! 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 Ya me aburrí con la plastilina Yo no quiero jugar plastilina ¿Qué pasa si la pruebo? ¿Qué? No de verdad ¡Ay! ¡Qué peligros! ¡Amina! ¡Amina! Después de un rato ¡Ay! 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 Y así es como termina otra gran aventura en Animatronics Landial. MEPA